Hey, ¿qué tal chicos? Regresamos con un nuevo video. El día de hoy le daremos un vistazo a la PC Pride Gaming Jellyfish. Esta es una PC de gama alta enfocada en gaming y productividad. Este equipo te permitirá jugar a muy buena calidad gráfica y FPS bastante decentes en prácticamente cualquier juego, gracias a sus optimizaciones. Y por el lado de la productividad, podrás hacer transmisiones fluidas y de alta calidad, así como edición de videos o renderizado de una manera fácil y rápida. Pero seguro que te interesa conocer más sobre sus componentes. ¡Vamos a verlos! Iniciamos con la tarjeta madre H610. Están diseñadas para liberar todo el potencial de los procesadores Intel de doceava generación, con un diseño de potencia robusto, soluciones de refrigeración integrales y opciones de ajustes inteligentes, lo que permite los ajustes de rendimiento se adapten perfectamente a su forma de trabajar para maximizar la productividad. Enseguida tenemos el procesador Intel i5 de doceava generación, con 6 núcleos, 12 hilos y una frecuencia base de 2.50 GHz hasta 4.30 GHz con frecuencia turbo máxima. Cuenta con un total de 20 líneas de CPU PCI Express, sin duda una opción confiable para juegos y productividad. Para acompañar al procesador, encontraremos un disipador todo en uno de 240 mm, que cuenta con un diseño de micro canales. Estos permiten una disipación de calor más eficiente, manteniendo tu CPU en la temperatura ideal ya sea en operación normal o incluso en overclock. Después encontraremos la tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3060 de 12 GB, que es compatible con hasta 3 monitores al mismo tiempo. Está construida con el potente rendimiento de gráficos de la arquitectura NVIDIA Ampere, la cual presenta nuevos núcleos de ray tracing. En el almacenamiento tenemos un SSD SATA de 480 GB, esto te ayudará a ejecutar procesos de manera más rápida que un disco duro convencional, y si sientes que te quedas corto despacio, puedes agregar hasta 5 almacenamientos extras. Como memoria RAM, encontraremos un módulo de 16 GB a 3200 MHz, que por el momento es suficiente, o si bien lo deseas, puedes agregar un módulo más para enviártela con 32 GB de RAM. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, así como suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Con esto ya estarás apoyando bastante y nos ayudarás a seguir trayendo este contenido. Ahora pasaremos a probarla en algunos juegos para que veas su rendimiento. ¡Acompáñame! Para comenzar con las pruebas de rendimiento, jugamos Battlefield 2042 en gráficos personalizados, mostrándonos un rendimiento estable entre 70 a 90 FPS, y a pesar de ser un juego donde en todo momento hay bastante por renderizar, no tuvimos ningún bajón durante las 3 horas de prueba. Ahora pasamos a un juego diferente, estamos hablando de Valorant, que en gráficos competitivos nos mostró un increíble rendimiento con más de 200 FPS. Aquí no tenemos mucho por agregar, ya que siempre vas a mantener un buen rendimiento con esta configuración mostrada en pantalla. Es hora de cambiar el estilo de juego con Spider-Man Remasterizado. Vamos a poder disfrutar de este divertido juego entre 85 y 100 FPS en gráficos personalizados. El día de hoy este juego sigue mejorando aún con los parches semanales, debido a esto puede ser que mejore más su rendimiento en el futuro. También jugamos GTA V, que a pesar del tiempo que tiene con nosotros, lo siguen actualizando, brindándonos una mejor experiencia de juego. Y hablando del desempeño del juego, nos mostró un mínimo de 90 FPS y un máximo de 120 FPS, quitando el filtro de suavizado MSA. Como te has dado cuenta, la PC Pride Gaming Jellyfish es un equipo con la flexibilidad necesaria para gaming y obviamente hoy por hoy, una de las mejores opciones para streaming en lo que refiere a calidad-precio. No solo por el rendimiento que demuestra, sino también por el presupuesto que es bastante adecuado para la gama de componentes que contiene, por lo que lo hace una opción bastante sólida para sumergirnos en este mundo de creación de contenido. Hemos llegado al final de este video, si tienes alguna duda sobre este u otro equipo, puedes compartirla en la parte de los comentarios, o también puedes dejarnos qué te pareció este equipo. Les agradezco mucho su atención, nos vemos en el próximo video.